Por ahí Bien, vos tranquilo Haceme caso a mi Cuando yo te digo Atento al cero Cero Ya esta, dos Ahora podes cruzar Dos Cinco Bien, ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo Cero Bien, bien Ahí cruzan los pingüinos Dos Listo Ya nos estamos organizando con Lucas Quedate así, vas bien No apretes ningún botón todavía Cuatro Qué lástima La gente que hizo este pedido Se quedará con hambre Lucas Lucas ¿Qué? Se terminó el juego Ahora tenemos que ver Mientras vamos viendo ahí la ciudad Esta ciudad virtual Vamos a ir a ver el puntaje que tenés Dale Bueno, dale, vamos El puntaje de Lucas Es de once puntos Que no alcanzó Pero Vos tranquilo No te preocupes Porque tenés tu premio Tenés tres entradas Para el parque de la ciudad Y tenés dos vales para jugar esa coa ¿Vale? Sí Te mando un abrazo Chau, loco Chau Chau, chau, chau Ahora sí Nos vamos a ir a un corte Y enseguida volvemos para seguir Repartiendo pistas Por acá Por el mayo Animate a vivir una aventura Bajo el mundo donde todo puede pasar Encontrá en la cajita feliz de McDonald's A Nemo Y a todos los personajes de la nueva película de Disney y Pixar Buscando a Nemo Ocho mágicos juguetes para que te diviertas con sus sonidos Luces o los llenes de agua Los podés encontrar en cualquiera de las cinco opciones de la cajita feliz Ahora tenés muchas más para elegir Vení a McDonald's y sumergíte en un mar de diversión ¡Rompe el aburrimiento ya! No, no quieren, no quieren No quieren No, no tienen No, no tienen No saben el tecito rico que les preparó la tía Tía, y si le damos algo bien divertido a los chicos Llegó un serenito con pistas Y es claro Y crea un riquísimo serenito multicolor ¡Perenito! ¡Perenito con pistas! ¡Divertite el color! Un muchacho El nombre de este muchacho es... Hola Un aplauso para Nicolás Nicolás, 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 Nicolás Basta, listo Gracias Nico Bien Bien, todo bien, la vida bien Sí Todo tranquilo Sí Perro tenés Sí Sí, tenés un perro ¿Y qué otro animal tenés? Ninguno más Ninguno más, solo un perro Que se llama Hanna Hanna Sí ¿Y qué marca de Hanna? Rock Bailer ¿Qué raza se diría? Rock Bailer ¿Y cómo es? ¿Qué hace? A ver Y es chiquita Ah, es chiquita todavía Sí Bebe Hace lío, obviamente Sí, sí Por supuesto Te agarra el dedo y te muerde Más o menos Y te lastima porque tiene los dientitos todos chiquititos Ajá Entonces te lastima Y te lo muerde todo, ¿no? ¿No es lo que te parece? Sí ¿Qué te rompió? A ver, enumerame todo lo que te rompió, Hanna Y a mi mamá le rompió un jarrón Ajá Una zapatilla a mí Sí Y después no me acuerdo más Bueno Ya tantas cosas que rompió Ah, tanto que rompió, ¿no te acordás? Sí No es porque rompió poco Qué momento, ¿no? Pero no les importa, ¿no? Están encariñados Sí, sí La guiré, claro Bueno, vamos a jugar, ¿te parece? Bueno ¿Estás listo vos? Sí Apreta el 5 Apreta el 5 Apreta el 5 Y vamos a ir con Nicolás Atrapar pistas Ahí se puso en funcionamiento la maquinola Con el 1, 2 y 3 Atrapa las pistas Bueno, Nico Bueno Un momento de repartir Así es Tranquilo No se le ponga nervioso Y vamos a ver qué pasa Bueno ¿Vale? Sí Vamos ya entonces Un Nicolás Seguimos 5 0 ¿Cuál de estas señales a vista de la presencia de animales sueltos? La 1 La 2 El 1 O la 3 El 1 Muy bien El cartel número 1 Es el que indica animales sueltos 5 4 Muy bien Eligió muy bien 2 Vamos a apurar un poco el paso Porque si no se aparece Sergio con el reloj 0 Se pone verde y arranca Vamos 2 5 0 Cruza Cora Cruza Rencito Rencito Dale 2 Arranca 5 8 El ocho era para bajar un poco la velocidad, porque se venía muy rápido. Cuatro. Atento al cero, Nico. Cero. Cero, cero. Sí, freno allá atrás. Tranquilo, va. Vamos. Aceleremos un poquito con el dos. Pasamos con el camión del Magic. Cada uno de los dos. Cero. Y arranquemos con el dos. Cuatro. 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 Ese era el seis. Cuatro. 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 Acción de ahí, ¿eh? Dos. Atento al cero. Cero. No, más bien, dale. Dos. Pensé que se ponía rojo, no, verde. Atento al cero, ahora sí, ¿eh? Cero. Y a responder rápido A ver La luz Muy bien, la opción número dos Ahora vamos a ver cuál es el puntaje No nos corre el tiempo, no nos corre el tiempo No nos corrió el tiempo, no apareció en ningún momento Giorgio con su reloj Ahora tenemos que ver el puntaje de Nicolás ¿Cuál es? Vos tranquilo, ¿eh? Dale Sí Bueno 9 por tiempo, 4 por aceitunas, 4 por tomates 15 por salamines y 30 por pizas 62 puntos tiene Nicolás Ahora, macho, con ese puntaje todavía no alcanzó, ¿sabés? Pero en las cabezas puede ser que duplique O que triplique, mejor Pero ya duplicando pasas al frente Vamos a ver qué pasa Bueno Dale, vamos Muy bien 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 La cabeza número 2 dice Nicolás No es lo mejor que nos podía pasar Pero jugaste bien Quedó como estaba Nicolás Tranquilo Está bien ese puntaje igual No te pongas nervioso Vos igualmente tenés tu premio Tenés 2 vales para jugar en Chacoa Aunque no hayas alcanzado el puntaje Y tenés 3 entradas para el parque de la ciudad ¿Sí? Ahora vamos a ver el puntaje No te preocupes ¿Sí? Que pero veo como estaba ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí Ahí está, 62 puntos tiene Nicolás Ahí lo ves Te mando un abrazo, loco Bueno, chao Chao, un gustazo Saludos Chao Ahora, señoras y señores Nos vamos a ir a un corte ¿Por qué? Porque me lo dijo la pizaracha La pizaracha lo dijo Lo voy a hacer Ok, no te no No te no En esta ciudad pasan cosas increíbles Pero a nadie le importa porque todos están locos Doctor Slamp Para divertirse y reír sin parar Doctor Slamp Como siempre En Magic Kids De lunes a viernes en Argentina A las 4 de la tarde En México a las 2 Tercer bloque de Quito Y vamos a jugar ahora con quién Este muchacho Este muchacho le va a tener que ayudar a Quito Va a tener que robar mis pistas Va a tener que hacer un buen puntaje Emir Hola Un aplauso para Emir Emir, Emir, Emir A ver, a ver, a ver Va a salir ¿Cómo andas, Emir? Bien ¿Todo tranquilo? Sí ¿Vos estás nervioso? No Por favor, no te pongas nervioso Relajate, tranquilo Te hacía ¿Tenés ganas de cantar algo? No ¿Tenés ganas de contarnos un cuento? No ¿Tenés ganas de jugar con Quito? Sí Y entonces no hablo más, ¿no? Sí Y claro Apreta al 5 Apreta al 5 Y ahora sí Vamos Con Emir Atraparty Concentrate Atento al teléfono No te pongas nervioso Por favor, ¿eh? Si me dijiste que no, no ¿Eh? Dale Con el 1, con el 2 y con el 3 Y seguí quedándote ahí, ¿eh? Bien Bueno, Amir, tenemos 3 pizzas Ahora hay que repartirlas Ahora hay que repartirlas Concentrado Hay que repartirlas Cuidado con el semáforo en rojo Porque, viste, todo el mundo no lo respeta Entonces, si sacan pizzas, es un problema Tenés una multa Sabes todas esas cosas ¿No? No hay que pasar el semáforo en rojo No Muy bien ¿Vamos a jugar? Sí Muy bien Vamos a ir entonces con Emir A repartirlas 2 4 Atento al 0 No, no, dale, dale 2, 2 Una vez más Atento al 0, ¿eh? Atento No, todavía no 2 0 Tranquilo, mi 4 2 Una vez apretado el 2 Ahí está Una vez más el 2 Ahí está, muy bien Siempre un dedo cerca del 0 5 0 Aprendemos que pasan los alumnos Dale, 2 Otra vez más el 2 Una vez más el 2 Ahí está Atento al 0 0 Cero Cero Estaba rojo encima Hay que frenar en los semáforos rojos Cuando yo te avise, apretá el 0 Dale, Emir Apretá una vez más el 2 Y atento al 0 Bueno, no apretes nada 0 Muy bien ¿Cuál de estas tarjetas o documento es obligatorio tener un auto para circular? A ver ¿Tarjeta de crédito? No creo ¿Tarjeta de crédito? No tampoco Registro de contigo Ah, ojo, el 3 El 3 Muy bien, la respuesta número 3 Viene, Emir 2 5 4 4 0 Cero Cruza Ernesto 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 Cobra los controla Muy bien, Cobra Y 2 Dale Con el 2 Una vez más Una vez más el 2 Una vez más el 2 Ahí está, muy bien Cuando yo te digo, apretá el 0 5 0 Ay El 2 Y yo te digo el 0 0 Un poquito más 2 0 Ahí está ¿Cuál de estas cosas es obligatorio que tenga un vehículo para circular? A ver, a ver, a ver, rápido Alarma No El 3 Apretá el 3 El 3 El 3 El 3 El 3 Y el 2 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 Nos corrió el pie Qué momento, Emir Bueno, Emir Ahí vimos, dice, todo el puntaje Dice que hay 38 ¿Vos seguís nervioso? No No Vos así te mueves por la calle Sí Sabés todas las señales, todo eso Sí Qué grande Bueno, vamos a las cabezas, ¿vale? Sí Que llegamos justito, nos está corriendo Dale, vamos a ir Con Emir A las cabezas Ahí, justito, justito Dale, con el 1 Con el 2 o con el 3 Dale Si triplicás Pasás al frente Dale 1, 2, 3 Dice la cabeza número 1 Y esa cabeza dice que... Ay, no No es lo mejor que nos podía pasar Pero jugaste bien Emir Quedamos como estábamos Pero vos tranquilo Vos sabés que tenés tu premio Tenés dos vales para Juárez Acoa Y tres entradas para el parque de la ciudad ¿Sí? Sí Te mando un abrazo Chao Ahí vemos el puntaje Chao, loco Chao Padillo Chao Ahora, señoras y señores Les tengo que contar quién es el ganador de este programa Es un muchacho El nombre de este muchacho Es... Emiliano es el ganador Emiliano con 80 puntos Es el ganador del programa Felicitaciones Emiliano Emiliano, Emiliano, Emiliano Emiliano, Emiliano Basta, 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 basta Ahí está Felicitaciones Emiliano Que mandamos un abrazo grandote Y nos despedimos Todos más siempre de lo que parece Si van al baño Lámense las manos Y se cruzan a la calle Miren para los dos lados Y se cruzan a la calle Mixer Go!